hola familia como estan aqui vamos a limpiar para limitar la cosecha ya que bonito estamos en febrero y ya vamos a preparar falta todavía un mes depende del clima también depende del frio pero veo que empieza a venir el calor este año creo que va a entrar la primavera muy rapido vamos a quitar todo esto el pápalo es un púo pápalo ya cortamos el sacate y ya revolvemos la tierra para que ya este listo y mientras nuestras amigas plumíferas empiezan a rascar y sacar los lusanos los insectos que hay y aprovechar todo asi que pues siganme espero que les guste y solo andan usando un machete como un machete porque esta duro y después carrivo esa toda esa rama por alla y este me voy a quemar de aquel lado y este con mas seguridad asi es entonces vean ahi que lo que voy a hacer me acompaña el gato y el amigo de cuatro patas ahí anda bueno vamos a darle un machete un machete ¡Gracias! Gracias. 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 Este perro es guarrubile. Es un gran jugador. No cuesta la pelota. Juega mucho mejor que la selección mexicana. Es mucho mejor. Atrapa la pelota, no deja. Este sí para jugar. Este es el número uno para jugar. Bien. Y no suelta, ya vieron ustedes que no suelta, no suelta la pelota para nada. Hay que seguir trabajando. ¡Zame! ¡Nada! ¡Anda, Derek! ¡Nada! ¡Dende! ¡Já! ¡Date! Da! ¡Date! ¡Date! ¡Queje! ¡Apírate! ¡Date! ¡Date! Gracias. 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 este que no me trae agua la puro jugar miren nomas miren aquí los dos zapatos jugamos así es y este por todo el mundo se va a quemar y la milton le voy a echar otra vez a las hojas este para este uff para hacer abono ahí tengo hojas y vamos a echar las hojas este es el famoso concendido este es el gato a ver si lo ven por ahí no pelea con gato el gato es el mar me gusta estar arañándolo mordiendo las orejas ahí está ahí abajo según me ustedes no se pelean así por maltratarse así es mientras hay que continuar no SPEAKER no 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 Gracias. 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 Gracias.